No te imaginas, hasta en mis sueños me tienes atormentado Miro tu rostro tan hermoso en todos lados Y en las mañanas, vida mía, te extraño más ¿Cómo olvidarte, si te llevaste la mitad de mi existencia? Hoy sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Quisiera verte para así poderte hablar y decirte lo que siento Mi gran amor, son tus caricias y sonrisas que no he podido olvidar Vente conmigo, sin ti mi vida no hay sentido, no puedo continuar Mi corazón te pide a gritos, quiere verte regresar Vente conmigo, solo tu nombre entrecortado yo logro pronunciar Hermosa niña, cariño lindo, regresa ya Mi vida es triste No hay alegría desde el día en que te marchaste Mientras yo viva, viviré para esperarte Y mis canciones más bonitas, poderte dedicar Mi gran amor, son tus caricias y sonrisas que no he podido olvidar Vente conmigo, son tus caricias y sonrisas que no he podido olvidar Vente conmigo, sin ti mi vida no hay sentido, no puedo continuar Mi corazón te pide a gritos, quiere verte regresar Vente conmigo, solo tu nombre entrecortado yo logro pronunciar Hermosa niña, cariño lindo, regresa ya